responsabilidad por parte de todos los políticos. Por ejemplo, el otro día presentó el partido Vox en Baleares una moción en contra de la inmersión lingüística Jorge Campos y hubo dos partidos que votaron en contra, que es Ciudadanos y el Partido Popular. Votaron en contra de esa moción porque no estaban de acuerdo con temas como el PIN parental, que es una cuestión de libertad de las familias para elegir que no se adoctrinen los hijos y tampoco parece ser que estaban a favor de la inmersión lingüística, es decir, el problema que existe en Baleares en relación a todo el tema de la imposición del catalán, de la catalanización que se ha hecho en Baleares con respecto al idioma, que los padres no pueden elegir el idioma que quieran de sus hijos y sobre todo el español, que es una lengua que hablan 500 millones de habitantes en todo el mundo y ahí el Partido Popular, que es corresponsable tanto en Valencia como también en Baleares.